Amigas y amigos, muy pero muy buen día. Ya los saludé hace rato. Otra vez los estoy saludando aquí. Vean, ya andamos en nuestra tienda favorita, que viene siendo claramente Ross, mis amigas. Bueno, para mí es mi tienda favorita. Y vean, llegué a las bolsas de más alta gama y tienen un puño. Así que vamos a verlas, ¿ok? Esta nos sale en $120. Precio original de ella no se salgan. $429. Es de la marca Kate Spade. Tiene cierre en la parte de arriba y es así. Un show todo negro. Aquí enseguida encontramos a esta de Calvin. Es un costalito. Cierra con un botón ahí. Precio original de ella, $148. La encontramos aquí en Ross por $55. Mis amigas, acabo de venir de TJ Maxx. Ya saben que yo ando como ánima por todas las tiendas. Y vieran que los precios, muchísimo más caros que los que los encuentran aquí en Ross. No que les haga propaganda, pero sí son más económicas aquí en la tienda esta. $40 por esta de la marca Karl Langerfell. En un azulito. Es Crossbody. Así que ya saben, ¿ok? Si quieren comprar más por su dinero, váyanse a la Ross. Si no les importa gastar porque son millonarios, pues entonces vayan a la T. James. $110 por esta. Es de la marca Michael Kors. Cierra en la parte de arriba. Tiene su correa para hacerse Crossbody. Es verde olivo. Y vean este tote. Pero este es totototote. De $140. Cierra en la parte de arriba. Tiene bolsa aquí. Grandísimo, mis amigas. Vean este tamaño nada más. Increíble. Y aquí tenemos esta de la marca Calvin. Ojalá y quizá tuviera la correa Crossbody. Me gusta cuánto compartimento tiene. Vamos a ver. La bajamos de aquí. Un compartimento ahí. Otro aquí. El cierre este. Y otro a la orilla. Y todavía dentro de aquí. Tiene estos para poner su celular ahí. Sale en $50. Y es de $178. Precio original. A ver. Una del Carlito. El señor Carlito. Crossbody. Que dice París. Sale en $30. La correa es amplia. Tiene cierre ahí. Y tiene el nombrecito. Muy bonita. Me encanta todo lo que sea del señor Carlito. Una tajadita de Michael Kors. Sale en $90. Y está súper la bolsita. Vean otra de la marca Calvin. Súper, súper la bolsita esta. El material es como piel sintética. Sale en $65. Y es de $178. Vean. Hoy traigo compañera. Vean la muchachota que es ya, mis amigas. ¡Ay! Ya me miro. Es una bebesota grande. ¿Se acuerdan cuando la conocieron ustedes aquí? ¡Diles hola, mi amor! ¡Diles hola! Ya está bien grande, mis amigas. $140 dólares por esta de la marca Coach. En un rosadito hermoso. Está bellísima. Tiene tres compartimentos. Dos a los lados y el cierre en el centro. ¿Cómo la ven, mis amigas? ¿Cómo crecen los hijos tan rápido, verdad? Era una niñita chiquita cuando ustedes la conocieron. Kate Spade. Chiquita, crossbody. Esta sale en $80 dólares. Y aquí tenemos este costalito. De $80. ¿Qué marca ahí es para que sea de $80? Ralph Lauren. Pero vean esas cadenas hermosas. Me encantan. Y aquí tenemos otra. De Michael Kors como acolchonadita. Sale en $130. Igual tiene cadenitas. Y esto para que no nos lastime el hombro. No, mis amigas. Ahora ni acabamos con un estante de bolsas. Michael Kors. En $100. Cierra en la parte de arriba. Tiene su MKI. Y hasta patitas tiene. Qué bonita. Esta precio original. $298 dólares. Pero no tiene el precio de aquí de Ross. Tiene la etiqueta, pero no le han puesto precio. Esta también dice que es de $150 dólares. Es así. Nada más que también. ¿Qué marca es? Dice Fry. Y es así la bolsita. Parece que tiene correa para hacerse crossbody también ahí. En plata. Una de Calvin. $60 dólares por esta. Tiene esto ahí. Y tiene su nombrecito aquí. Qué bonita, ¿verdad? Me gusta. En plateadito. Bueno, acabamos con el primer estante. Y vean nada más. Cuánta bolsa, la verdad. Me encantó que entré y encontré bastante. Ya ven que nosotros aquí batallamos mucho para encontrar este tipo de bolsas. Tengo que andar yo como loquita. Corre y corre de una tienda a otra. $55 por esta. Marca Calvin. Precio original de ella. Sale $158 dólares. ¿Cómo la ven? Y aquí solamente $55. Parece que solamente cierra con un imán aquí. Me gusta también. Pero a mí me gusta todo. Creo que esta va a ser igual coach. Como la rosadita que miramos. En $130 dólares. Y esto hot pink. Me encanta. Vamos a ver. Colguemos esa bien. Es de $90 dólares. Y es Michael Kors. No sé si pueden apreciar el material. Mira, es como tela. Cierra con un botón de ahí. Qué bonita. La parte de abajo es en cafecito. Igual que este. Y otra Michael Kors. Que sale en $100 dólares. Ah no, $110. Más bien $110. Para que no me regañe. Tiene cadenitas aquí. Cierra en la parte de arriba. Y no tiene patitas. ¿Cómo se llaman las patitas? A lo mejor ni les dicen patitas. Pero yo ya les puse patitas. Bueno, $65 dólares por esta. Es de $168. Con que me entiendan mis amigas. Y con que vean la mercancía. Es suficiente para mí. Esta mis amigas es una Calvin. Pero vean aquí como tiene. Como pinteadito. Me gusta. Esta mochilita. Otra Kate Spade. Pero esta viene como acolchonadita. Cierra en la parte de arriba. Igual. A mí me encanta la marca Kate Spade mis amigas. Pero pues no tienen la correa crossbody. $100 dólares por ella. Esta ya la miramos. Ya han estado aquí por bastante tiempo. Es de $40 dólares. Siento como que está más barata. De lo que usualmente cuestan. Si es de $40 dólares. Y luego aquí tenemos una Hotfit. De Michael Kors. Que es así. Y sale en $70. Está bonita, ¿verdad? Me gusta el color. Otra de Michael Kors. Un poquito aplastadita ahí. Pero creo que nada más es que se aplastó al tiempo de que la sacaron. Vean qué hermosa. $120 dólares. Cierra en la parte de arriba. Hace tiempo para atrás llegaron unas así. Pero crossbody. Esta está hermosa. Esta es Michael Kors. Ya se las enseñé. Otra Calvin. De $65. Que es casi igual a la que les acabo de enseñar. Y esta crossbody. De Michael Kors. Sale en $70. Vean la correa como es. Delgadita. Y así es de la parte de enfrente. No, mis amigas. Vean esto. Y esta coach está hermosa. Sale en $110 dólares. Es así. Cierra en la parte de arriba. Así de la parte de abajo. Y qué es esto rosa. Es otra coach. Me enamoré. Estoy enamorada de esta. Ven qué bonita. Precio original de ella. Dice $398 dólares. Y aquí en Ross la tienen por el bajo precio. De $120 dólares. Veanla bien. Y aquí atrasito. Michael Kors. $70 dólares. Qué hermosa. Y otra igual. Que la que ya miramos. Este es otro tototote. Con cierre en la parte de enfrente. Va a ser del mismo precio de la que ya les enseñé. $140 dólares. Y más Michael Kors. Esta también. Como pueden ver. No tiene el precio. Pero está hermoso ese color. Y aquí tienen la misma. De $120. En negro. Con gris. Y mis amigas. Otra coach. $120 dólares. Cierra con un botón. Michael Kors. $90. Y las últimas dos. Que quedan aquí. $100 dólares por esta Michael Kors. Correa amplia. Y esta DKNY. Que nos sale en el bajo precio de $50 dólares. Igual. Correa amplia. Y es así. Muy bonita. Otra de Carl. Que nos sale en $30 dólares. Tiene el nombrecito ahí. Correa amplia. Y vean. Estas son las nuevas que están llegando de Michael Kors. Es una chiquitez. Sin chiste. No. No se crean. Vean. Qué bonitas. $90 dólares. Ok. Vean. Yo tengo manitas chiquitas mis amigas. Está del tamaño de mi mano. Precio original de ellas. Eran de $258 dólares. Pero es una posititita. La tienen en esos dos colores. Qué hermoso. ¿Verdad? Y una rebajada aquí. Que era de $100. La tienen por $70. Y es de la marca Frye también. Ok. Vámonos a mirar más bolsitas. Uh. Esta Kitspeed también está hermosa. Pero muy pequeñita para mí. Creo que es de $80 dólares. Y esta cosa bien arrugadita. Que sale en $43 dólares. Es de la marca Jason Wu. Antes de ganar al resto de bolsas. Vamos a mirar a ver qué encontramos de zapatitos nuevos. D-K-N-Y. Estos son tamaños 7 y medio. Son de $35 dólares. Vean ese tacónzote. Y creo que viene muy de moda estos tacónzones. Con sonones. Estos son de Madden Girl. En $20 dólares. He estado mirando muchos zapatos así. A ver. Aquí tenemos Nine West. Acolchonadito. Pero saben qué. No tiene el precio por ninguna parte. Y tampoco se lo miro en la parte de abajo. Aquí tenemos estos. En $7 y medio. Que mis amigas. Estos zapatos están tan bultosos. Que se miran mucho más grande del tamaño que son. Son de la marca Adidas. En $30 dólares. ¡Mienes son! Nada más. Sigo sorprendida. Otros súper coloridos. Que son de $37 dólares. Y en tamaño 7 y medio. Pero vean esos colores. Vean de la marca CK. En $28 dólares. $9 y medio. Y luego aquí enseguida están otros. En cafecito. También $9 y medio. De $40 dólares. Ok. De repente llegan así. Vean estos. De la marca DKNY. En $9. Son así súper. Lo único mis amigas que están duros. Son de $35 dólares. ¿Cómo la ven? Para que todos sepan que traemos Dona Caral. Otros zapatones con tacón. De Jessica Simpson. En $8 y medio. $35 dólares. Vean eso. Están como exagerados. Y están pesaditos. Ahí tienen otros. Creo que es la misma cosa. Tienen unos como de piel de víbora. Son de la marca Aldo. En $26 dólares. También tamaño 9. Estos taconcitos están hermosos. Son de $28 dólares. De la marca Aldo. Casi como que se me hacen que ya los conocemos. No lo dudo. Con tanta mercancía que miramos aquí. De seguro que ya los hemos mirado. Tom's. Estos son en $6 y medio. ¿Vean qué bonitos? Y salen en $25 dólares. Me gustan. Los últimos zapatitos que miramos son estos. De la marca Nike. En tamaño 8. Vean eso que hermoso. Hermosura. $65 dólares. Dios mío. Están bonitos. Y los valen. Oh, vean. Aquí atrás tiene en amarillo. Me encantaron. Nada más el precio es el que no me gustó. Y todos negros. De la marca GBG. En tamaño 8. $25 dólares. Mis amigas. Donde quieras. Se mira. Y se escucha. Que andan ahorita haciendo sus compras. Los clientes que vienen de México. $47 dólares por estos. De la marca Nike. Andan comprándole a todos sus familiares. Se escucha que andan al teléfono. A todo lo que da. Igual que yo. Vean. Tienen scrub de café. Con shia butter. Sale en $7 dólares. A mí me encanta esto. Me gusta lijarme todita. Mis amigas. Se siente rico. También esto. Yo me acuerdo que lo usaba mucho. Cuando mi niña estaba pequeñita. Es 100% shia butter. Es súper bueno. Para cuando andan rosados los niños. Es como aceitosito. Pero me acuerdo que iba y lo compraba. Como a un tianguis. Algo así que hay aquí en Estados Unidos. Muy pero muy bueno. Ok. Listo. Llegamos a las bolsas regulares. Estas. Ya la miramos el otro día. Pero por si no miraron el video. Es de $33 dólares. Que está preciosa. Vean. Esas son las nuevas tomis. Así muy rectangulares. Y salen $30 dólares. Vean qué grandota. Y qué bonita. Esta no cierra. Solamente tiene un cierre en el centro. Y dos compartimentos a los lados. Aldo en blanco. $30 dólares. Qué hermosura. Y vean esta. Qué diferente está. De la marca Tommy Hilfiger. No tiene precio. Ha de estar como en veintitantos. Que es lo que más o menos cuesta. Mucha mochilita de Tommy Hilfiger. Este es un poquito más grande de lo usual. Vean la comparación. De esa a esta. Esas dos también están hermosas. Dejen ver si alcanza el precio. Salen $33 dólares. Esa. Y estas. Salen en el bajo precio. De $30 dólares. Súper baratas. Estoy acostumbrada a que las veo en treinta y tantos. No la pude colgar. Ya no alcancé. Otras Tommy's aquí en la parte de abajo. Costalito de la marca Tommy. $24 dólares. Raspberry. Y esta transparente sale. Es de la marca Lisa. Ni siquiera tiene el precio. Tiene un costalito bebé. Que también no tiene el precio. Y ahí tienen otra. Como la primera que les enseñé. Más grandecita. Y Madden. En este rosadito. $20 dólares por ella. Y luego aquí la tienen en lila. Que sale en $20. Esta tiene la cadena en plateado. Y luego en dorado. Están bonitas ¿verdad? Ok mis amigas. Vamos a mirar unos cuantos vestidos. Antes de que se me muera el celular. Este celular todo el tiempo anda muerto. Empezamos con este. Vean ese precio. $17 dólares mis amigas. Esto estaba mucho más caro antes. Precio original $99 dólares. Así que se están llevando una súper mega oferta con esto. Aquí tienen otro $17 dólares. Todo esto que les estoy enseñando es mediano ¿ok? Es largo también. Tiene bolsas. Que claro. Eso no sirve. En gris. Mismo precio. Idéntico. La misma cosa. Este es un poquito diferente creo. Este tiene la seca así y este lo tiene aquí. Sale en el mismo precio. Igual. Todo idéntico de la parte de abajo. Este no tiene el precio. O como hemos encontrado cosas así que no tienen el precio hoy. Sale en $35 este. Y es con saquito. Y trae su vestidito también. La marca es esta. Dan este $15 dólares por él. Tiene botones al frente. Pero no abre ¿ok? Nada más un decoración. Este sale en $15 dólares. Y es así. Y aquí tenemos este otro. Espero que vean esta parte de abajo. Con bastante bueno. Y sale en $17 dólares. Nada más que también creo que no es marca reconocida. Estos que son como en tubo de la parte de arriba. El pantalón es así. Muy bonito. Y sale en $13. Aquí hay otro de la marca seca. Sale en $30. Y este es así. Precio original de él. $100 dólares. De $100 no baja. Otro en $13 dólares. Ese se siente que es tela súper fresca y delgadita. Creo que pueden mirar todo el vestido así mejor ¿verdad? Ok mis amigas. Creo que ya me voy. Porque si el celular ya me está renegando acá. Que dice ya estoy a punto de morirme. Me trabajas demasiado. Llegué a la casa, lo cargué y ya lo maté otra vez. Ok, las quiero mucho. Que el eterno me las bendiga. Nos miramos después. Hasta la próxima. Adiós. Ahí va de salida. Pero qué bonitas están estas. Díjese, las tengo que enseñar. Son de Disney también en $8 dólares. ¿A poco no? Me encanta. ¡Papá! 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 Gracias por ver el video.